Infancia nos cogimos así hacemos el ponky ponky nos cogimos así hacemos el ponky ponky nos cogimos así De todo lo que hay que hacer Es que izquierdo adelante, que izquierdo atrás Es que izquierdo adelante, acudimos así Hacemos el ponky ponky, recudimos alrededor De todo lo que hay que hacer ¡Ándale, báilale! ¡Ándale, báilale! Todos adelante, todos atrás Todos adelante, acudimos así Hacemos el ponky ponky, recudimos alrededor De todo lo que hay que hacer Ponky Ponky, Ponky Ponky, Ponky Ponky, Ponky Ponky